Amigos, antes de empezar este video quería animarlos y decirles que sigan persiguiendo sus sueños. Yo hace 6 años que empecé el canal de YouTube a hacer videos, no tenía nada de esto. Todo es por obra y gracia de Dios y les animo a que con lo que ustedes tienen, sigan trabajando y sigan luchando porque al final esto es material, algún día se irá. Y lo que importa es que nuestro corazón esté adorando a Dios con lo que tengamos. Así que simplemente les quiero mostrar este video porque muchos de ustedes me preguntaron y vamos con este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yaciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy voy a presentarles, como vieron en el título, mis guitarras. Muchos de ustedes me preguntaron como la breve historia de las guitarras, ya lo conté en un live. Sin embargo, les voy a contar acá también como el tema de estas guitarras, de qué están compuestas, de qué están hechas. Ya no son muchas porque la historia de estas guitarras, de la gran mayoría de guitarras que les voy a presentar, es que vendí todo lo que tenía, que no usaba. Ya las guitarras, todas las que ustedes habían visto antes, ya no están y ahorita hay unas nuevas. Por eso fue que las vendí y compré estas. No les voy a presentar estas guitarras. Si quieren más videos como estos y si les gustaron estas guitarras, no olviden colocar abajo en los comentarios Emoji de guitarrita y obviamente sí o sí dejar su like allá abajo. Y obviamente síganme en mi Instagram porque ahí subo bastante contenido que yo sé que a ustedes les pueden interesar y les puede servir. Así que no siento más amigos, comencemos con este video. La primera guitarra es esta que ustedes ven acá, es una Texas. Esta fue mi primera guitarra eléctrica, con esta yo aprendí. Es una guitarra que no vale mucho, no tengo ni idea de qué está hecho, pero si ustedes quieren verla en el canal, vamos a cambiarle las cuerdas, tal vez. Y vamos a hacer un video en el canal de cómo suena esta guitarra, así que es muy simple. Esta es una Texas, no tengo ni idea de dónde fue hecha, no sé si es de Colombia, no sé si es de China. No me pregunten porque no tengo ni idea, pero con esta aprendí. Esta es mi primera guitarra. Esta primera guitarra que ustedes ven ahí, esa me la regaló mi mamá. Esta es una guitarra que no se ve. Incluso pienso en un futuro mandarla como enmarcar. Y ya. Mi segunda guitarra es esta acústica que ustedes ven acá. Esta es mi primer y mi única guitarra acústica. Obviamente la uso para grabar guitarras acústicas. No grabo mucho guitarras acústicas. Más que todo para tocar en vivo en la iglesia y cositas así. Es una Fender CD60 CE. Honestamente yo sé que habían dos colores, negro y este color. Siempre me gustó este color, más negro. Y ya, esta básicamente es mi guitarra. No hay mucho que contar. No sé tampoco de qué está hecha. Me investigué, pero muy sencilla. Creo que es como una de las más económicas electroacústicas. Porque se puede conectar de Fender en acústica. Y honestamente, chistoso. Suena afinado y hace sin mentirles. Vean, no sé si pueden ver el polvo que hay acá. Hace como meses no la uso. Y vean. Afinadita. Bien, punto para Fender. Mi tercera guitarra es esta G&L. La verdad es una guitarra muy chévere. La uso más que todo para grabar guitarras bases y guitarras limpias. Me gustan los micrófonos que tiene. Son unos micrófonos de Leo Fender Design Jumbo MFD. Algo así de. El cuerpo de la guitarra es Buzzwood o Mahogami. La parte del neck es Maple y la parte de adelante es Maple Brazilian Cher. Esa guitarra está compuesta por todo esto que es la serie Tributo. No es la serie Top de G&L. No es la serie Tributo. Sin embargo, la serie Tributo, lo que es toda la parte del hardware. Como la parte electrónica, los lavijeros. Muchas de esas partes es los mismos micrófonos que tiene la serie americana. Entonces es algo que es muy chévere de G&L. Y es una guitarra muy bonita. Pues me gustó mucho porque quería unos micrófonos diferentes a los que tenía. Y entonces, esta es. Esta guitarra que ustedes ven acá es la guitarra Sur. Es una Classic S. Obviamente modelo Stratocaster. SSH. O sea, Single Single Hamburger. Es una de mis guitarras preferidas, la verdad. Y versátiles que tengo. Que me encanta el primer día que la probé y la tuve. El cuerpo de la guitarra es en Alder. El Neck es en Maple. Y el Fingerboard es de Roswell. Los micrófonos que tiene. Estos dos micrófonos, el del Neck y este que está aquí, el de la mitad, son V60 LP de Sur. Y este Hamburger es un SSB, también de la marca Sur. O sea, honestamente es una guitarra que me encanta. Que ustedes la han escuchado en el canal. Y suena bastante bien. O sea, honestamente suena muy bien esta guitarra. Es tremenda. Me encanta. Una de las más versátiles. Y esta es. Y mi última guitarra. Que muchos preguntan. Esa guitarra. Esa guitarra, sí. Era de Javier Serrano. Como dice. Era. Era. Te fue. Ya no es. Era. Lo digo porque muchos, no sé. O sea, yo sé. Era de Javi. Pero ya no. Ahora es. Mierda. Esta es una guitarra LCL. Combinación P90. Hamburger. Tipo Telecaster. Muy vintage. Pintura nitrocelulosa. Hecha en Estados Unidos. Y aquí. Ustedes ven. Tienen la firma del Javi. Es una guitarra. Honestamente. Es diferente. Me gusta que el brazo. Es un poquito más grueso. Muy diferente a la Sur. Y a la Giannel que tengo. Ya me acostumbré a ella. Suena excelente. Ustedes la han visto en el canal. El neck. Es de Maple. Y la parte de adelante. Que es el Fingerball. Es de Rosewood. Igual que la Sur. El cuerpo. Es de Sugar Pine. O sea, de pino. Pintura nitrocelulosa. Micrófonos. P90 de LCL. Hamburger de LCL. Honestamente. Es una guitarra genial. Me gustó mucho. Aparte. Como suena. Porque suena brutal. La forma. Es que dígame. Si no se ve bonita. Es que se ve linda. Y algo que yo quería. Desde hace mucho tiempo. De tener una guitarra de Javi. Porque es uno de mis guitarristas. Influenciadores. En el tema cristiano. Quiero una guitarra. Tipo tele. Nitrocelulosa. Tipo. Envejecida. La idea. Yo quería una guitarra. Así. Que se vea envejecida. Como peladita. O sea. A mí me encanta. Ese tipo de guitarras. Y este. En las guitarras. Me gusta eso. Honestamente. Me parece muy chévere. Y es una guitarra. Que es una de mis preferidas. He grabado. Ya ahorita. Últimamente. Mucho con esta guitarra. Podrán ver. En el canal. Y canciones. Que he grabado con estas guitarras. Con la Sur. Con la LS. Con la G&L también. Estas son mis tres guitarras. Eléctricas principales. Está obviamente la Sur. Está esta LSL. Y está obviamente también la G&L. Son mis guitarras principales. Las tres que uso para grabar. No tengo más. Yo sé ustedes en mi canal antes pedían una Fender American Standard. Había también una Fender. Tipo Telecaster. Que se llama una Mother Player. Estaba mi Epiphone. Era una blanca. Pero todas estas guitarras. Y algunos otros pedales. Los vendí. Porque ya no los usaba mucho. No era lo mismo. Y pues ya necesitaba. O necesitaba ocupar una guitarra. Con unas guitarras. Un poco más. Digamos. Un poco más alta. Con mejor afinación. Más estabilidad. Todo. Honestamente. Y me han dado un buen resultado. Estoy muy contento. Son guitarras geniales. Y ustedes las pueden conseguir en guitarras custom. Esta es una guitarra. Que me la dio guitarras exclusivas. La pueden conseguir en guitarras exclusivas. O también en guitarras custom. Y esta Sur LSL. Este tipo de guitarras. Lo pueden conseguir también en guitarras custom. Honestamente. Estoy muy contento. Y simplemente hice este video simple. Para decirles a ustedes. Como las guitarras que tengo. Y con las cuales. Ya hasta el día de hoy me voy a quedar. A menos de que. No sé. Dios me mande otras guitarras. Sin embargo. En ese momento. Esas son mis guitarras. Lo doy gracias a Dios. Gracias a ustedes. Y amigos. Voy a hacer un video con esta guitarra. Que está acá. Los animo a que. Trabajen en sus sueños. Trabajen en lo que quieren. Gracias a Dios. Gracias a las personas. Gracias a todos. Gracias a mi familia. He podido conseguir estas cosas. Porque como les explicaba. Desde un principio. Es mi trabajo. Sin embargo. Si ustedes también es su trabajo. No se rindan. Si ustedes se dan cuenta. Después. O sea. Yo el canal lo hice hace 6 años. Después de 6 años. Tengo estas guitarras. Pero antes de esos 6 años. Ya tocaba guitarra. Y tenía esa guitarra. Que ustedes ven ahí atrás. Entonces. Esto es de tiempo. En mi caso. Me tomó más o menos. Unos 8 años. En conseguir ya. Tal vez estas cosas. 8 años. Donde tuve que estudiar. Trabajar. Y obviamente. Sigo estudiando. Y sigo trabajando. Porque la idea siempre es avanzar. Entonces. Si ustedes aún no tienen alguna guitarra de estas. Amigos. No se preocupen. Hagan como yo hice hace 8 años. Hace 6 años. Incluso hace 2 años. Hace 2 años no tenía estas guitarras. Hagan lo mismo. Empiecen a trabajar. Estudien. Enfóquense en Dios. Y créanme. Dios es fiel con todos nosotros. Sabe nuestras peticiones de nuestro corazón. Y esto es algo material. Que honestamente. Si somos fieles. Dios nos lo puede dar. Así que. No se preocupen. Y les animo a que sigan adelante. De que no piensen. De que si no tienen una guitarra de estas. No pueden sonar. Claro que si se puede. Sin embargo. Como les digo. En mi caso. En mi trabajo. Para las grabaciones. Ocupaba algo mejor. Entonces necesitaba esto. Pero. Igual. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Como les digo. Y bueno. Este es el final de este video. Les quería decir eso. Animarlos. A que sigan adelante. Voy a seguir subiendo este contenido. Si quieren más tutoriales. Más enseñanzas. Déjenlo aquí abajo. Porque me interesa. De todo corazón. Que ustedes crezcan. Y todos podamos crecer. Y listo amigos. Este es el final de este video. Espero que les haya gustado. Como a mí. Les presento estas guitarras. Simplemente es porque. Gracias a Dios. He podido poder crecer un poco más. Gracias a ustedes. Gracias a mi familia. Gracias a todas las personas que me apoyan. Y pues bueno amigos. Este es mi trabajo. Por eso tengo estas guitarras. Porque me dedico. Ustedes saben. Cosas del canal. Pero no solamente a eso. Sino también grabo guitarras. Para algunas personas. Algunas canciones de esas. Están en YouTube. Entonces pues siempre intentar. Hacer lo mejor con el trabajo. Ustedes saben. Digamos. Si hay otras profesiones. Como el médico. Que tiene sus implementos. Y sus cosas. En el caso del músico. En mi caso es eso. Tener unas buenas guitarras. Creo que estas guitarras que tengo. Son muy buenas. Son excelentes. Y no diré obviamente nunca. Pero en este momento. Me voy a quedar con estas guitarras. Estoy feliz. Y pues esperar. Que vendrá en el futuro. Y muchas gracias en serio a ustedes. No olviden. Dar y comentar aquí abajo. Emoji de guitarra. Y si tienes una pregunta. Emoji de guitarra. Y la pregunta. Siempre emoji de guitarra. Y obviamente. Dale like al video. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita. Que está abajo. Para que te avise. Cada vez que suba videos. Y no siento más amigos. Gracias por ver estos videos. En serio. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Nos vemos. En el próximo video. Chao. 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 Chao.